bueno muy buenas a todos chavales estamos de aquí en un nuevo vídeo y nada hoy estamos aquí como veis de tranquis me ha venido juanlu y me ha dicho oye te puedo hacer unas preguntas y tal y le he dicho pues bueno venga me ha dicho no 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 pero para tu canal y he dicho a ver qué preguntas me ha dicho no no en plan ahí en plan loco sabes así que nada vamos a me va a hacer unas preguntillas y a ver qué tal quedan no vamos a comenzar con el vídeo por cierto antes de empezar quería deciros que está en la descripción el vídeo de su canal que también le hemos hecho unas preguntas y me ha hecho las mismas preguntas que también he pillado muy del estilo así que pasaros y lo veréis bueno pues cuando quieras comenzar voy a empezar así con una así porque lección más importante que has aprendido en la vida lección más importante ya empiezas fuerte ¿no? pues sinceramente yo creo que bueno o sea no sé me refiero o sea no sé cómo explicarlo tío es creo que la gente lo estás haciendo para hacer para llegar a los 10 minutos creo que la gente de por sí es egoísta me refiero creo que la gente siempre miramos por nosotros mismos antes que por los demás y eso por una parte es bueno pero por otra es malo porque claro dicen eres muy egoísta pero claro tienes que mirar por tu parte buena sinceramente o sea es una lección que te interesa joder tú ya te empiezas a coger mal matureno sabes pues creo que te empiezas a dar cuenta de las cosas y sinceramente algo así no sé si habéis entendido bien a mí me vale va a ir aquí allá un pelín al tema de los vídeos y demás me parece ¿qué vídeo es el que más te ha gustado hacer o grabar? a ver el que mejor me lo he pasado te voy a decir un vlog y fue el de la Champions o sea lo tenéis en el canal lo habéis visto todos es mucho tiempo pero no podía quitar nada más o sea recorté todo lo máximo que pude y no podía quitar nada más pero fue el que mejor me lo pasé porque estuve con colegas ahí en el Bernabéu en la pantalla gigante lo pasamos de puta madre con los ultras como habéis visto en el vídeo y fue una locura fue una locura luego también me lo paso muy bien con estos grabando los retos de fútbol pero a ver no es lo mismo una cosa que te gusta es estar claro que es así claro bueno a ver como habremos observado todos los tatuajes vale ¿cuántos tienes? y yo no sé, me he quitado de uno cualquiera bueno pues tengo el principio uno, dos, tres y el del pecho cuatro y a ver en verdad son todos significados de mi familia o sea me encanta el del pecho por mi hermana el de familia la quiero gracias por la familia entera el de la rosa por mi madre y estos de aquí es el que quiero ver el significado en sí que son las iniciales de mis perros los tres que he tenido ¿vale? y estos por los amigos el quinto por Juanlu la palmera por Oyana y el pollo por Cristina y nada son del pecho, ya sabéis bueno luego otra a ver esto es un vídeo para youtube que me hay que preguntarte si de aquí te gustaría vivir de youtube y en caso de revivir de ello ¿cuál serían tus metas? es un poco difícil esta pregunta porque yo no consideraría vivir de youtube o sea no te voy a decir que quieras ser como cualquier youtuber grande que puedas vivir de tiene en casa y tiene todo gracias al partner de youtube yo a mi eso no me llamaría tanto yo prefiero tener mi propio trabajo y aparte ya pues tener como hobby youtube que si ganas dinero pues obvio está bien recibido pero lo prefiero más como cosa secundaria de hobby vale una curación de ver el cuaderno no sé venga voy a saltar para otra cosa si si estás con los colegas ¿qué te gusta más? salir de fiesta estar ahí en una discoteca con bastante gente o típico o estar en casa viendo una serie viendo una película con los colegas con pareja en casa ¿qué te dirías? pues a ver es muy relativo porque sería depende la situación también te digo porque a mi Zamora la ciudad en la que yo vivo por ejemplo no me gusta mucho la fiesta de bares y discotecas y tal yo si es fiesta de ir a pueblos en plan verbenas discomóviles cosas así a ver por aquí pongo una canción de discomóvil de pueblo ¿te pongo una canción de discomóvil de pueblo? a ver ahora pero A ver, yo hacerme el Madrid en sí, todo el mundo dice, te has hecho por tu padre, que era del Madrid, claro, cosas así. Pero yo creo que no, yo sinceramente, desde que empecé a tener uso de razón por el fútbol, yo creo que me hice el Madrid por gente como Kaká, Higuaín, gente así, o sea, Van Nistelrooy, son gente muy tocha, ¿sabes? Gravensen. Sí, Gravensen, ahí, una Gravensen, una rita, ¿sabes? Pues gente así es de la que yo me empecé a hacer el Madrid, yo creo, no, no, no otra cosa. Vale, ¿por qué te voy yo ahora? Venga, dinos, para todos, tu serie y tu saga de películas o películas favoritas. A ver, yo para mi gusto es fácil, o sea, que han presentado películas, para mí, Hapitón, o sea, ser un puto fliki de Hapitón. Me he visto todas, desde pequeñito, iba con mis padres, a ver la primera, la primera, la primera, la primera, la primera, y me he visto todas, o sea, bueno. La verdad es que te pareces un poco a Voldemort. Uy, uy, por favor, por más que una puta foto de Voldemort y una mía, a ver. Se parecen un huevo. No me jodas. Bueno, pues para mí, favoritas películas, Harry Potter. Y luego series, me las he terminado hace un mes o así, pero extrañes. O sea, es una serie increíble. Para que no la hayáis visto, tiene tres temporadas solo, van a sacar una tercera, pero es una serie increíble. También quiero decir que, por trece razones, está muy bien, también me gusta bastante, pero creo que me quedo antes con las tres. Sí. Bueno. A ver. Hace mucho que no te pregunto algo de YouTube. ¿Cuál es tu YouTuber favorito? ¿YouTuber? De estos que si te quieres quedar con alguno... Sí, de que si estás... Que sale un vídeo... Estás, de que sé, viendo un vídeo mío y te aparece otro vídeo mío. Un directo. ¿Te pones a verlo? ¿De quién te pondrías a verlo? Yo creo que sería Tobal. O sea, Tobal lo conocéis, todo el mundo que siga el fútbol. Tobalink es un YouTuber que sube sobre todo Kifa y vídeos así. Sí, están bastante guay. Lo dejaré en el vídeo en la descripción para que más se hiciste mi vídeo. Lo veo más robo en todo el mundo. Por ejemplo. Pero creo que es un YouTuber que me gusta mucho. Luego también están por ahí gente como Fargan, Mario, Stratton, Shooter, Logan, gente así, pero... Me quedo más guay. Pero vale. Es que me llamo. Ya te quiero preguntar una. Que es... A ver, a ver... Espérate. Ya, como te la formulo. Es que no sabría como decirte lo yo. Sí. Que... Sí. Te pone que te heiten los... Suscriptores. Porque sí. Siempre es que heiten suscriptor. Es que... a ver, es muy loca esta pregunta. O sea, vamos a ver. Yo quiero decirlo claro. A mí... Que me hatei... Me gafía. O sea... Me viene a sudar el... Es así. Es así. Es así. Porque... Si me estáis dando dislike, os estáis metiendo a ver el fruto vídeo y... Sinceramente... Ya tengo la visita. Ya tengo la visita. Así que... Porque el dislike no me resta nada. Heitear. Heitearme. Así que me gafía. Sinceramente. Así que... No... No voy a deciros nada porque... Haced lo que os dé la gana. Yo hago mis vídeos. Hago lo que me gusta. Me lo paso bien. Y a quien le gusta... Pues... Pues le gusta. No sé cómo vamos de tiempo. Así que... Te voy a hacer... Dos últimas preguntas. Vale. Me parece. Una rápida. Fútbol o música. Rápida. 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 Es que... Es complicada esta. O sea... Si te quedas con fútbol... Olvídate de la música para siempre. Y si te quedas con música... Olvídate del fútbol para siempre. Soy un cabrón, eh. Es que no me podía quedar con una. Es que si tuviera que elegir... Ya de ya una... ¿Qué deberías ir ahora mismo? A verte un concierto o a verte un partido. Vale. Eso sería un partido. Vale. Pero yo es que música no puedo vivir sin música. Pues claro. ¿Cómo irías? ¿En coche? ¿Irías escuchando música? Es que es muy loco. Es muy loca esta pregunta, tío. Creo que me caería con fútbol, pero... Me costaría mucho. Me costaría vivir sin música. Sin música... Olvídate, ¿sabes? Bueno. Y quiero preguntarle una. Que es... ¿Te gusta viajar? Sí. Vale. Sobre todo... Si llueve. Si llueve... Me encanta. Me relaja mucho. Y ahora... Quiero que me digas... Tres sitios o más que quieras viajar. Por ejemplo, tres de todo el mundo. Y alguno de España. Ya puede ser uno, dos, tres. Vale. Esa la tengo un poco clara. O sea... He viajado bastante por España. Fuera de España, no. Pero por España he viajado bastante. Y creo que... Uno de los sitios que no he viajado... Es a Ibiza. Ibiza es un sitio que me llama la atención bastante. No por la fiesta. Porque todo el mundo dice... No por la fiesta, claro. No por la fiesta, sino por el paisaje, ¿sabes? O sea... Tiene que estar bien las islas. Tiene un punto en el que se ve lo que es la curvatura de la Tierra. Sí, sí. Tiene que ser muy... Tiene que ser bonito, sinceramente. Luego, otra que me gustaría sería Málaga. En Andalucía he estado, Sevilla, Cádiz... Pero Málaga es un sitio que no he estado y me llama la atención, sinceramente. Sí. Y otro... Canarias. Canarias, las Islas Canarias, Tenerife... Son... No sé. Me llama la atención. Pero ahora del resto del mundo... Tres. Del resto del mundo. Tres. Yo creo que... Uno... Sería... Lo que viene a ser Arabia Saudí... Dubái... En plan... Porque hay mucho dinero allí. O sea, los coches... Y todo eso que vas a ver... No lo vas a ver ninguno. Si puedes decir, en Málaga hay... Pero... No es ni comparado... O sea... Allí, el caque es el chate en España... El de Berón se activiza ahí... Es un ham. Exactamente. O sea... A ver, aquí te cuesta 20.000 euros. Claro, claro. Son... No sé. Luego otro sitio... Italia. Italia... Venecia... Tiene que ser muy... Increíble. O sea, me gustaría mucho viajar. Y el último sitio... Diréis que estoy loco. Pero... Me llama la atención mucho. Es... México. México... Te puede pasar de todo en todo el mundo ahora mismo. Así que... Sí, sí, sí. No sé. Es un sitio que me llama la atención mucho. La verdad. Pues bueno. Ya hemos acabado. Hasta aquí ha sido todo. Yo creo. Vale. Si queréis más preguntas, ya sabéis. Dejad un pulgar arriba. O así. No voy a pediros likes. Pero... Dejadlo así. Y... No voy a pediros likes porque... Suscribíos. Y... Suscribíos. Porque... Porque... Simplemente quiero saber. Si os gusta este tipo de vídeos. Si os gusta. Lo apoyáis. Y... Ya está. Vamos a seguir haciendo así que nada. Y recordatorio. 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 Dejad preguntas. Sobre todo... De citeo. Por favor. Dejad preguntas muy tipo a estas. O sea... Tampoco os paséis. Porque no os vamos a hacer. Está claro. Pero... 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 A lo mejor estás elegir. Sí, no sé. ¿De qué preferirías? Igual es que no es uno. Si os dejáis preguntas de qué preferirías. Podemos dejar a hacer un vídeo. Si queréis. Así que nada. Os dejo su vídeo en la descripción. Su canal. El canal de mi vídeo del favorito. Y... Nos vemos en la próxima. Chavales. Adiós. Adiós.